Ahora si un saludo en este video hablaré como combinar patrones, como combinar cuadros con círculos, con rayas ya que se cree la idea o se ha creado ese mito que no se puede usar camisa de rayas con saco a cuadros o con corbata de puntos, etc. Así que hoy quiero hablar acerca de como combinar diferentes patrones y que no se pierda esa imagen y que no se crea ese conflicto visual. ¿Por qué es importante que en nuestra vestimenta no haya ese conflicto con los patrones? Bueno, porque cuando tú vistes quieres que las personas tengan afinidad hacia ti y con ese conflicto se produce un conflicto mental y la gente va a crear una especie de rechazo hacia contigo. Por eso el atuendo, la vestimenta debe de ser balanceada, debe tener sentido y no debe de producir conflictos a las personas que te están viendo. Muchos piensan que es irrelevante como vistas, que puedes vestir como tú quieras que este tema de la ropa es simplemente vanidad, que es innecesario pero solo topo un ejemplo para que veas que no es así. Ejemplo, digamos que una persona, un hombre está siendo enjuiciado y va a estar en corte. El abogado defensor le va a pedir, le va a decir que vista una ropa que sea más aceptable por el común de las personas ya que por ejemplo, si es una persona que lo están acusando de robo a mano armada y el hombre se presenta en corte, sin mangas, con tatuajes, sin rasurar esa apariencia para los jurados puede ser, sí, así es como yo pienso que es un ladrón a mano armada es una idea preconcebida y no es necesariamente verdad el hecho de que tengas tatuajes y no te rasures y no uses camisas con manga no te hace un ladrón, pero ya se creó esa imagen. Por eso el abogado defensor le va a decir, tapa los tatuajes, usa camisa de manga larga, tal vez corbata para que en la mente del jurado puedan derribar esas ideas preconcebidas. Así pasa con todos nosotros. Cuando salimos a la calle, cuando hablamos con un cliente, vamos a pedir trabajo o incluso los que están buscando novia, siempre hay ciertas imágenes que ya tenemos en nuestra mente en nuestra cabeza, ideas preconcebidas y la imagen te puede ayudar para poder alcanzar esas metas, esos logros. Por eso cuando combinamos bien los patrones, ayudamos a que la mente de las personas alcance un nivel de paz, de tranquilidad y te pueda ver a ti, por quién eres y no simplemente por esa confusión que tu ropa está produciendo. Estoy combinando tres patrones diferentes en el mismo tueno con la forma de vestir y es perfectamente aceptable y es combinable, pero hay ciertas características que debe tomar en cuenta para poder hacer esas combinaciones. Bien, entremos entonces al tema de explicarles cómo combinar patrones. Hay una palabra clave para combinar patrones, incluso para combinar colores. Esta palabra es contraste. Siempre deberás de crear un contraste entre los patrones. Ejemplo, como puedes ver, las líneas de mi camisa son delgadas. En cambio, los cuadros del chaleco son grandes en comparación con las líneas de la camisa y los puntos de la corbata son aún más pequeños. Aquí tengo línea, cuadros y puntos, pero diferentes tamaños. Se crea el contraste. Si las líneas de la camisa fueran del mismo tamaño, misma distancia de las líneas verticales del chaleco, entonces sería incorrecto usar una camisa a rayas. Sin embargo, porque son más pequeñas y están más juntas, se crea el contraste y puede usar camisa de líneas con el chaleco a cuadros. También, si el chaleco o la camisa fueran de cuadros pequeñitos, mismo tamaño que los puntos de la corbata, sería incorrecto, aunque fueran cuadros en la camisa pequeños y puntos pequeños en la corbata. Tiene que haber un contraste. Entonces, la clave aquí, ¿cuál es? El contraste. Déjame, pongo otro ejemplo. Tengo este saco, que es de color azul muy oscuro. Este saco tiene líneas. Estas líneas son delgadas y son de color blanco. Ahora, ¿podría usar este saco con esta combinación? Por supuesto que no, sería demasiado viciado. Tendría líneas, líneas, cuadros y puntos. Debes de tener cuidado que en tu ropa no tengas más de tres patrones. La siguiente prenda debe ser lisa. Pero digamos que yo me quito el chaleco y me pongo este saco con esta camisa. ¿Podría usar líneas con líneas? La respuesta es sí. Y explico por qué. La camisa que tengo es blanca, con líneas grises. El saco es azul, con líneas blancas. Las líneas están muy juntas y son más gruesas que las líneas del saco, que son más separadas. Hay cierto contraste, por eso pudiera usarlo. Sin embargo, no es lo más correcto. Yo no me pondría este saco con la camisa de líneas. En este caso, el saco puede ser con camisa lisa o de cuadros. Así que espero que sea claro este pequeño video. Siempre combines patrones, combina dos, tres máximo y siempre creando un contraste. Por ejemplo, camisa de líneas, corbata de líneas, chaleco o saco de líneas. Dirías, bueno, es que no estoy repitiendo patrones. Tengo un solo patrón. Sí, pero todos son líneas o cuadros. Sería algo demasiado para la vista. Entonces no es correcto hacerlo de esta manera. Crea los contrastes. Siempre, por supuesto, una camisa lisa te va a permitir hacer mayor combinación en contraste en la corbata, en el saco y o el chaleco. Bueno, espero que este video te haya sido de utilidad. Si es así, compártelo, por favor. Me da mucho gusto también escuchar tus comentarios, leer tus comentarios y darme cuenta de cosas nuevas y aprender todos juntos. Si eres parte del canal, te agradezco. Si no, suscríbete y también activa la campana para que puedas recibir notificaciones cada que subo un video nuevo. Bueno, por atención, muchas gracias. Me despido, soy Mauro Carter y Dios te bendice.